¿Qué onda gente? Bienvenidos a este último tramo, si se podría decir, ¿no? Ahí, como ven, hay mucho quilombo, hay bastante gente por todos lados Y este calle se la pusieron todos en la pera Pero bueno, ya son las 10 de la mañana Y bueno, estamos no yendo para nuestro último tramo Ya estamos por llegar, estamos por llegar a la Quiaca, gente Estamos por llegar, estamos por llegar a la Quiaca Estamos por cumplir nuestro mayor objetivo después de casi 56, si no me equivoco, días de viaje Vamos a ver si llegamos hasta la Quiaca Tengo solamente un tanque, de Infinia Son 80 y pico de kilómetros hasta Abra de la Pampa Y después de ahí, hay una gasolinera ahí Y después de ahí, vamos a ver si hacemos noche ahí o nos quedamos a la tarde Vamos a verlo sobre el momento que vamos a hacer Para si llegamos a la Quiaca La idea es llegar hoy a la Quiaca, porque en total son 156 kilómetros O sea, no es nada, gente, no es nada Así que bueno, vamos a ver qué pinta Vamos a ver cómo van sucediendo las cosas Y nada, quédense hasta el final del video Porque hoy vamos a llegar, hoy vamos a completar el objetivo, boludo Qué buena onda, qué buena onda, chaval Sinceramente, qué buena onda Así que bueno, nos despedimos de Humahuaca Pasamos solamente un día ¿Qué nos vamos? El carnaval builito Bueno, ahora sí, estamos en la ruta 9 Y bueno, nos estamos yendo para allá Vamos a ver si llegamos para la Quiaca O llegamos para Abra de la Pampa Igual para Abra de la Pampa, sí o sí, tenemos que ir Porque tenemos que cargar nafta Ahora sí, guacho, vamos a la Quiaca 150 kilómetros me quedan nomás No es nada, boludo Después de 55 días No es nada, chaval Bueno, empezamos a tunernos de nuevo A ver, acá hay una bajadita Bien Acá al costado es para Ibuya Ese pueblo que queda aquí en una montaña Pero bueno, lo haremos en otro momento Bien, este lugar es precioso, boludo Estoy acá comiendo unas masitas Así que nada, estoy descansando un poco Ahora se viene una subida Miren la subida que se viene allá Ahí le va a costar un poco A ver si puedo agarrarla desde acá Un poco de impulso Así Y le mando Pero este lugar es precioso Acá tengo sombrita A pleno descansando en el viaje Y aquí estamos en Azul Pampa Miren que lindo que quedó ese Azul Pampa Hasta ahora en ese tipo de decorado Es el mejor de acá Porque de los otros lados Era como en un gris Van a ser si se habrá gastado Pero no está tan piola Este está mejor Y tienen acá un par de casitas Hay un kiosco San Espedito Por esta zona se ve que adoran mucho a San Espedito Más para el sur era la difunta Correa Ya también unas casitas Es un lugar bastante paradisíaco Lindo, es re tranquilo por acá Y ahora hay buen clima No es que hace frío Está lindo Al sol está lindo O sea si te quedás un rato Si te empieza a agarrar calor Así que nada Vamos a ver si llegamos ahora a Pampa Creo que nos faltan 40 kilómetros Más o menos Y bueno Y a mandarles a estas rutitas Yo no puedo creer que estoy por llegar a la Kiaca Boludo Yo no lo puedo creer Miren como tengo los labios gente Miren como tengo los labios Todos paspados Tengo el pelo largo Estoy un poco sucio Pero bueno Vamos a llegar al objetivo carajo 51 kilómetros Miren que flasheras son esas montañas Tienadísima está la moto Como aguantarse la guanta Miren los moteros ¿Verdad? Como aguantarse la guanta Esta es la gendarmería También funciona como terminar Parece 1780 metros Altura sobre el nivel del mar Se largó a llover Así que me voy a poner el traje de lluvia Me voy a abrigar también que tengo frío Así que Let's go No, estaba abierto esto amigo What the fuck Primero que nada Se me rompió la mochi Como ven acá Qué manito boludo Y segundo Bueno me puse traje de lluvia Por las dudas Y hace mucho frío gente Hace mucho frío por acá No sé qué onda Bueno al parecer No se largó a llover Salió el sol de hecho Qué tiempo loco el de acá eh Mega croto estoy gente Que me aguante todo el roto La mochi es rota Me estoy llegando Todo estartalado el aquí acá Y bueno chiquillos Llegamos a Abra Pampa Miren sacaron los stickers Que no me parece malo boludo Llegamos a Abra Pampa chicos Genial Miren cómo está este espejito Lo tuve que poner así Porque Esto después lo voy a acomodar Llegamos a Abra Pampa Pero por favor Pero por favor Llegamos Yes Bueno lo primero que vamos a hacer ahora Buscar una YPF Yo tengo que arreglar la mochi La tengo que agarrar acá con unos zunchos Descansar Y seguir para la Quiaca Así que nada Llegamos para Abra Pampa Nos vamos de Abra Pampa Esperá vamos a sacar una fotita Ya que estamos acá Bueno gente Nos abastecimos de nafta Así que nos vamos Para la Quiaca Pero antes probablemente Vamos a pasar por la plaza principal de acá La plaza Digamos a ver qué onda Total tiempo tenemos Queda 75 kilómetros de allá De acá Así que tiempo hay Estamos en la plaza principal De Abra Pampa Los huachines Cagándose a un buchazo Está bastante linda Vale la plazita Acá tiene un par de Volos originarios Deben ser Abra Pampa A ver de este lado A ver qué flama Y por acá la iglesia principal De Abra Pampa Alta iglesia Alta iglesia ¿No? Acá los autos Choporonga también Fua Mirate esto Pegaron golpazo Ya se empieza a sentir El movimiento Ahora en un rato Van a abrir todas las ferias Y va a empezar el carnaval En un toque Están empezando Movimiento de gente Y son las 2 de la tarde Recién Vámonos de aquí Vámonos para la Quiaca Que nos quedan 70 kilómetros Así que Let's go Y desde acá Vamos a empezar Nuestros últimos 71 kilómetros Para llegar a nuestro destino Desde esta postal Así que quiero que todos Se suscriban a este canal Que le den like Porque ya nos queda La última parte de este tramo Que es llegar a la Quiaca Que lo estamos logrando Capaz que no me ven tan emocionado Porque estoy súper cansado Gente Dormí Solamente Dormí más o menos 3 horas no más Y estoy cansadísimo También estoy muy exaltado Muy contento De lograrlo Así que vámonos Vámonos directamente Y vamos para la Quiaca Carajo Dale Que nos espera Así que bueno Gente Acompáñenme Estos últimos 72 kilómetros Y vamos a ver que pasa Chavón Suscríbanse gente Suscríbanse Que miren hasta donde Me viene el motito Todavía no llegué Pero Fá Que buena onda No se alteren por el espejito Que después Cuando llega a la Quiaca Lo acomodo Creo que en este viaje Estoy sintiendo muchas cosas Una de ellas Es que me estoy poniendo Un poquito sentimental Que este ya es el fin Del recorrido Que todavía no lo completamos Nos quedan los últimos 50 kilómetros Que locura Que locura Haber llegado hasta acá Bueno gente Tengo que viajar a 40 Si o si Porque está Aponadísima la máquina Todavía no le saqué La cebolla Que le puse allá Antes de salir De San Antonio de los Pobres En la Cuesta del Ipan Todavía no le saqué La cebolla Que le puse en la Cuesta del Ipan Este es un registro Estando en Jujuy Tres y media de la tarde A 27 kilómetros De la Quiaca Miren como tengo los labios La mierda Está en mis labios Se me rompió la mochila La estoy atando Con este zunchito Como les dije La moto está toda sucia La cadena está re floja Estoy a 27 kilómetros De lograr El objetivo Chabón Me río y me duele Boludo Me va a sangrar Se me va a abrir Y acá me estoy cagando El calor No tengo agua Tengo naranja Pero no puedo comer naranja Porque me hace acidez acá Es como así Y me hace doler Hola Pumahuasi Llegamos al pueblo de Pumahuasi Parece que es la última prueba chicos Viento en contra Y subidas Mierda Recién no quería subir Allá se ve Allá se ve la Quiaca Se ve Guacho Guacho Quiaca amigo No boludo No se ve Escucharte Vuelviendo Llegué Y bueno chicos Llegué a la Quiaca Llegué a la Quiaca Yo llegué a la Quiaca No amigo No te puedo creer Boludo Estoy acá Llegué de la Quiaca Estamos acá amigo La concha de la lora Bueno bueno Descansá Descansé un poquito Llegué de la Quiaca Altura nivel del mar 3445 Vamos a pegar Nuestro último sticker Nuestro último sticker Gente Vamos a pegar Nuestro último sticker Boludo El último El último que me queda Miren para que vean Este está todo a un lado Vamos a pegarlo ya Boludo Ya por favor No amigo Estoy acá Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá Que soy el motherfucking campeón Llegué a la Quiaca Chavón Llegué a la Quiaca amigo Bueno gente Me queda 5% de batería 5% de batería Acá estoy con la moto Oh Y mire donde estamos Llegamos Acá estamos Esto también me hace flasher Miren a 100 metros Fin de la ruta 40 ¿Qué dicen? ¿La finalizamos? Y bueno gente Llegamos al objetivo Miren Miren donde estamos Este es el mítico lugar Porque acá es donde termina La ruta 40 O empieza también Me parece Así que miren Acá estamos En este lugar Donde una banda de youtubers Una banda de moteros Vienen hasta acá Como un reto A tomárselo como un reto Plazoleta Los pioneros de la minería argentina Este lugar es un reto Por eso hay tanta gente Que vino acá Que visitó los lugares El último sticker Lo dejé allá en la entrada Bueno No importa Lo hicimos con esta motito Y me decían que no lo haga Sinceramente Qué buena onda Llegué Estoy re contento Estoy muy contento De haber llegado acá De haberlo logrado Estoy tranquilo 55 días de viaje Y lo logramos Ahí el señor me viene A sacar una foto Porque sabe que soy una leyenda Así que bueno ¿Querés me corra? Así que bueno gente Lo logramos Este es un antes Un después Se dudó mucho De si lo íbamos a hacer o no Pero bueno Acá estamos Y lo logramos en esta motito ¿Vos vas a ver que viene de...? ¿De dónde? De otra provincia Sí ¿Este es Titán? No Este es Kripton Ah Kripton Bienvenido a La Quiaca Eh gracias ¿Mi video? ¿Cuál? Eso es de YouTube ¿Vos sos el yaquero que no? Sí Bueno mirá No lo conocía Me lo acabo de cruzar re espontáneo Justo estaba grabando Ah disculpa ¿Qué me habías visto o no? No me jodé para nada ¿Qué? ¿Me reconociste por los videos? Sí Mirá Ah de una Punta Alta Buenos Aires ¿Conocés? Sí Bueno me vine allá 5.000 kilómetros ya Así que ahora me toca la vuelta Son 1.700 más Te felicito hermano Bueno muchas gracias Bueno acá nuestro seguidor se copó Para hacerme unas tomitas con la GoPro Así que tengo acá un escrito Que se me ocurrió Así que nada gente Esto es un momento muy épico en el canal Esto es muy emocionante Esto es Fua chabón Esto es genial Acción Llegué Con pueblos Con personas que cambiaron el modo en el que veo Tormenta de emociones antes de salir Pero me atreví a hacerlo Me atreví a hacerlo Y acá estoy Manifesté el sueño Me siento melancólico pero orgulloso de ello Ahora tengo que volver a casa Me esperan los míos Y extraño tenerlos Extraño tenerlos Para contarle mis hazañas de un loco viajero Para contarle mis hazañas de un loco viajero Llegué Estoy acá Cumplí el objetivo que te dije que iba a lograr Primera moto, primer viaje, primer locura Rodando rutas, documentando aventuras Porque yo cumplí mi objetivo, papá Bueno chicos, ya estoy bien Ya llegué Ya estoy en la quiaca Nada, estoy en la plaza acá Donde se va a hacer el carnaval Donde ya empezó el carnaval Y miren Estoy acá con una comida Hay que Quería cerrar este video de una forma muy especial Me viene a pedir comida Quería cerrar este video de una forma épica Porque soy un capo, ¿no? Así que cumplí mi objetivo, gente Llegué a la quiaca Así que ahora disfrutar mi comida Y a carnavaliar como se debe Chau